Se viene una nueva fecha FIFA y al día de hoy tendremos el compromiso entre la selección de Ecuador vs la selección de Guatemala partido que se llevará a cabo en el estadio Red Bull Arena a partir de las 19 horas con 30 La selección ecuatoriana tendrá su primer compromiso preparatorio de cara a lo que será la Copa América 2024 que arrancará en el mes de junio si bien la tricolor integra el grupo B junto a la selección de México, Venezuela y la selección de Jamaica si bien para estos compromisos amistosos el director técnico Félix Sánchez Vaz convocó un total de 26 jugadores lamentablemente tendrá la ausencia de Ener Valencia y Oscar Zambrano el jugador de Liga Deportiva Universitaria de Quito fue desafectado de la tricolor debido a un antidopaje en tanto que Ener Valencia sufrió un traumatismo en su último compromiso con su club internacional el director técnico Félix Sánchez Vaz debe buscar ya un once titular para los compromisos de Copa América y las eliminatorias sudamericanas por lo que estos compromisos le servirán de mucho para ir adaptando su once titular el posible once de la selección ecuatoriana para este compromiso ante la selección de Guatemala estaría con Burray, Hurtado, Arboleda, Ordóñez, Chalá, Franco, Ortiz y Fuente, Minda, Sarmiento y Caicedo y bien amigos quien crees que logra la victoria el día de hoy será la selección de Ecuador o será la selección de Guatemala comentamelo en la caja de comentarios y bien amigos si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video y bien conmigo será hasta una próxima ocasión nos vemos